En el ámbito de la seguridad y la justicia ha pasado a ser objeto de análisis y críticas constantes, lo cual es lógico por la exigencia más sentida de la ciudadanía. Desde mi esquina, hoy abordaré la comparecencia del secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo, Jesús Alberto Capella Ibarra, ante los diputados y diputadas de la XVI Legislatura, donde se presentó con datos alegres, sin sustento y lejos de la realidad que se siente y se permea en la sociedad. Los legisladores y legisladoras ofrecieron el respaldo absoluto para la gestión de recursos económicos, para mejorar las acciones y seguimiento en los ejes del Plan Estratégico de Seguridad del Estado, encaminados a fortalecer, reducir los índices de violencia y cambiar lo que es importante, la percepción ciudadana, que sí están trabajando a favor de nutrir y restablecer los espacios de paz, tranquilidad y orden que requiere la sociedad. En la transmisión en vivo, a través del chat del Congreso Estatal, hubo infinidad de comentarios a favor. Dicen algunos que fueron sus bots y muchos otros comentarios en contra solicitaron la renuncia del funcionario, que no ha hecho nada y que es mejor que se vaya del Estado. Los legisladores, por su parte, con mayoría del partido Morena, reconocieron que no está satisfecho en un año de trabajo al frente de la dependencia, pues la violencia en sus diferentes modalidades no se ha podido controlar, dijo textual. Las estrategias están dando resultados, pero evidentemente son insuficientes para contrarrestar los efectos de la delincuencia. Ante los señalamientos de los legisladores de evaluación de los 12 meses de trabajo de Capela y Barra, algunos fueron severos, otros equilibrados, sin culpas y que vamos a colaborar mutuamente, de hacer equipo. Incluso benévolos ofrecieron un voto de confianza para dar resultados efectivos. Capela pidió tiempo para tener una policía apta y capaz de enfrentar al crimen organizado, además de reconocer que hay elementos policíacos traidores que están coludidos con los grupos delincuenciales en el Estado. Entre estadísticas, gráficas y fotografías que muestran los logros de un año al frente de la institución, como las detenciones de 417 delincuentes relacionados con el crimen, con armas que fueron decomisadas, la operatividad de 1.200 cámaras de vigilancia, que algunas funcionan y la mayoría no, la reducción de las llamadas al número de emergencias que son falsas, la disminución de los homicidios de este año en comparación con el 2018. En fin, y además otras estrellitas en materia de capacitación a los elementos, la capacitación y la aplicación de la tecnología y bueno, una propuesta legislativa que presentará al Congreso para mejorar la operatividad de la policía. Ciudadano, ¿usted le da ese voto de confianza al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado? ¿Le otorga más tiempo para que se vea reflejada la tan anhelada seguridad y la paz que merecen nuestro Cancún y el Estado de Quintana Roo? Esperamos realmente que las autoridades de los tres niveles de gobierno brinden atención de manera eficiente y oportuna como parte esencial del bienestar de una sociedad que permita al ciudadano realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida y la de su familia y su patrimonio están exentos de todo peligro, daño y riesgo. Por hoy es mi comentario, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!